Y durante el fin de semana y tal como lo habíamos informado, bueno, el viernes finalmente salieron de Tierra del Fuego, de la ciudad de Ushuaia, de Tierra del Fuego, las 15 toneladas y media de PET. Esto en el trabajo que viene realizando la comunidad de Ushuaia con la separación de residuos, el trabajo de medio ambiente y el convenio con la empresa Pulpo. Sí. Se realizó el mate bingo, realmente muchísimas mujeres. Vi las fotos impresionantes, la cantidad de personas que había, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estuvo muy divertido, estuvo muy tranquilo, estuvo muy sin inconvenientes, digamos, y como muy generoso, ¿no? Porque estuvieron los premios de línea, los premios de bingo y también premios adicionales de todo tipo. Entonces había como muchas posibilidades de ganar, había mucho entusiasmo. ¿Jugaste? No, 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 no podía, no podía, no podía estar en todos los amiguitos. Claro, no se puede estar en la misa y en la procesión, ya que estamos en el Día de San Cayetano, te tiro el refrán, ¿viste? Tal cual. De todas maneras, sí, estuvo con mucha expectativa, con mucha alegría, con muchas posibilidades y el eje, la única oradora fue la secretaria de la mujer del ámbito municipal, Laura Ávila. La verdad que el eje fue el impacto de las políticas macro, nacionales, sobre las mujeres, ¿no? Sí. Es mucho más fuerte, es mucho más duro. Y este fin de semana también conmovidas con el femicidio de Anaí Benítez. Sí, además, además que no para. Y básicamente fue el eje del tema del trabajo y de la posibilidad de sostenerse económicamente, ¿no? Las mujeres como sostén de la economía, de la economía doméstica, de la economía cotidiana. Bueno, esto fue un poquito el eje, no desde la queja, sino desde el pedido a las mujeres para preocuparse por lo que le pasa a la que está al lado, por armar redes, por no sentirse solas, por saber que no les pasa a ellas solas, por encontrar formas de asociación, de cooperación, por ser solidarias, por hacer carne, este concepto que empieza a cobrar cada vez más vigencia. Yo no lo conocía, la verdad, pese a haber ido al colegio católico toda la vida, pero bueno, que es la sororidad. Sí, la sororidad. Bueno, entonces esta sororidad fue un poco el eje, unas pocas palabras en cuanto a extensión de la presentación, mucho agradecimiento, porque la verdad que se entregaron 3.000 cartones, más toda la gente que estaba en la organización, muchísima gente dentro del cochocho, y bueno, y esto es lo que se vivió el día sábado. Muy bien. Bueno, Vero, a encarar la semana con las mejores energías, gracias por este resumen y nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Flor. Un beso a todo Río Grande. Un beso, hasta luego. Hablábamos con Verónica de María, periodista de la ciudad de Ushuaia, trabajadora también del área de prensa del municipio, quien nos resumía lo ocurrido este fin de semana en la capital provincial.